Televisión en fotografía, un hombre que ha estado ligado a su profesión durante 60 años 40 de ellos, dedicado a sacar fotografía a todos los artistas, animadores, cantantes Festival de Viño del Mar, Festival de la Una, Sábado Gigante, Éxito Ha visto pasar la carrera de todas las personas en la televisión Muy querido, Juan Colín Muy impresionante, presente lo nuevo entonces Señoras y señores, es el señor Oscar Vergara, más conocido y querido por todos nosotros Como el gran Bigote, está Luis Armelate Grande Bigote, ¿cómo estás, Bigote? Grande Bigote, gracias a ti por venir, ¿eh? Chau Oye, ¿qué luz que me sacaste con lente y todo? Dígote, mira, para allá estamos Lente verde, para ver vos verte como yo Oye, Dígote, te vamos a recordar absolutamente todas las fotos Vamos a hablar de historia en la televisión, ¿te parece? Me parece, Monti Muy bien, ¿ahí estás otra vez? ¿Vas a decir que un Francisco te invito una vez? Sí ¿Sí? La Vivi La Vivi, espectacular, era ¿Cómo lo pasaste ahí? Bien, también, se va a saber si esto es para pasarlo bien Eso Y va a ganar platita en la ciudad Si te puede, si te puede Mira, vamos a la magia de la televisión, Bigote, empezamos con el recuerdo, ahí ya está, mira Veamos Mira, ve, acierto Oh, es blanco y negro ¿Te gustó, o no? Sí, yo estoy enamorado de Blanco y Negro ¿Por qué? Porque el recuerdo es que el fotografía hablando, la calidad del blanco y negro es mejor que el recuerdo Maravilloso Adelante, Bigote, por favor, a su acierto, a su puesto ¿Por qué vamos a hablar de...? Usted ha estado en todos los programas, Bigote, ¿ah? En todos los canales también, ¿no es cierto? En todos los canales también, ¿no es cierto? En todos los canales, ¿no es cierto? ¿Cuál fue tu primer programa, Bigote, que fotografiaste? ¿Te recuerda? Eh... Sábado Gigante Sábado Gigante Sábado Gigante Mira, precisamente nos vamos a ir a esa fotografía porque tengo entendido una trajista, Viviana Núñez, en Sábado Gigante Sí, señor A ver, ahí está, mira Cuéntame un poquito de esta foto, Bigote Bueno, fue un cuadro árabe que se hizo Y ella, ese número principal, bailando árabe Ya Cuando era muy niñita esa Sí Como te decía, fácil 30 años 35 años Claro Y ella tenía unos 17, 18 años Porque además hacía Google Además que era muy hermosa Siempre ha sido bonita la Viviana, ¿eh? Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Sí, señor Y ella tenía unos 50 y está impecable, ¿no? Oye, ¿qué te has hecho tu ejercicio? Por ejemplo, en el caso donde tuve la Viviana Ir poniendo fotografías de toda su etapa Desde el niñita que estaba ahí en la televisión hasta estos días A ver, ¿qué pasa? ¿Pero hasta el archivo lo vas a buscar, po? ¿Cuántos archivos tenías? Mucho Mucho Incalculable Mucho Una pieza dedicada, por Oye, bigote, ¿sabéis lo que decía? Las del chido tienen los abrensos. Así no hay, la puta de aquí tiene los abrensos. Oye, vamos a la siguiente al pollito fuerte, mira ahí tenemos recuerdo con el pollo fuerte, cuéntame un poquito. ¿Cuánto fue esta, bigote? Eso fue la mesa ojiente. No, anche, esto fue anche. ¿O parece un festival de viña? No, esto fue en la entrega de los directores del Cabo Policar. Mira, Cuaco Libre es la historia, laurel de oro, no era el cutihue, era el laurel de oro en el Cabo Policar. Y ahí recibió el premio del pollo fuerte que le mandamos un tremendo saludo, gran amigo. Mira, tenemos una muy importante, una fotografía de Víctor Jara. Sí. Ah, no, ahí no, perdón. ¿No es Víctor Jara? Carlos Reynoso, ahí está, Carlos Reynoso, sí. Bueno, buenas tardes. ¿Usted canta? Sí. Vamos a cantar. ¿Quién se puso a cantar? Y lo he visto muy bien. Mira, espectacular. Y la siguiente tiene que ver con el Coco Legrano. Tenemos a Coco Legrano aquí también, que debatió también de Sábado Gigante, querido Bigote. Ahí está. Esa la tomé, creo que sí, Sábado Gigante. Sábado Gigante. Fue... Bueno, la primera vez que llegó a Sábado Gigante a actuar. El Coco, la primera vez que actuaba en Sábado Gigante. Oye, Bigote, y tú pasabas toda la tarde el día Sábado fotografiando. Tú también tenías casi el mismo horario que Don Francisco, guardando todo el día. Llegaba yo en partida de primer programa a las dos. Después se bajó a la una. Hasta las seis. Después era de la una a las seis. De la una a las siete. De la una a las ocho. De la una a las ocho. Y de golpe. Y métele. Y méte. Ahora, ustedes vamos a sacar tantas ideas y tantas cosas para llenar ocho horas de programación. Ahora, ¿cómo era el sistema que no es como hoy en día que son cámaras digitales, sino que eran rollos de cámaras? Por ejemplo, ¿cuántos rollos te consumían en la tarde del sábado? Eso es lo nuevo. Yo en la tarde no tenía nada que he hecho. ¿Cómo? No, no estaba en la tarde. ¿Pero qué rollos de cámara? ¿Cuántos rollos de cámara? ¿Cuántos rollos de fotografía? Sí. Es que dependía de los clientes. O sea, ¿ahí antes compran fotos? Otros que no compraban fotos. Ya. Entonces cuando vienen los compradores, ¿ahí aquí ya cuatro, seis rollos de cámara? Seis llevados todo el tiempo. Seis llevados todo el tiempo. Por ese lado. Oye, ¿quién era compradores de fotos de esa época? El Pollo Fuente. Ya. El Ocho Jara. Ya. Bueno, pues también la Miriam Hernández. A propósito de Miriam Hernández, tenemos fotografías de Miriam en este minuto también. Me imagino que debe ser de... ¡No! ¡Mira que niñí! Ese de ahí, ahí. Seis llevados el cambio infantil. No, el... Ranking juvenil. Ranking juvenil. Antes del... Claro. Y increíble. Miren Hernández. Ahí está una bocosa. Pero vea, este sí que es archivo bigote, ¿ah? Este sí que es un archivo precioso. Ahí está. ¿Esta fotografía la tiene ella? Ya no la debe tener, ya. Ya no la debe tener, ¿ah? En cualquier cosa, el hijo me está diciendo por interno que se pueden comunicar con él, ¿ah? A todos los colegas bigote junior que está comercializando el archivo de bigote junior. No. No, yo lo tengo un archivo ahí guardado. ¿Ah, ya? En todos los años. Tenía una fecea, bastante afuera. Y lo más es que cuesta comunicarse con él. Sí, pero hay que hablar con Jorgito Sanyana. El otro día lo di, su marido, muy simpático. Así que, Jorge, te tenemos un nuevo emprendimiento. Estamos vendiendo archivo, ¿ah? Tenemos negociado. Vamos a la siguiente que tiene que ver con éxito. Un bonito programa del mediodía bigote. También de Canal 13. A ver, ¿demos qué es lo que hay de éxito? Estamos en esta resumen. ¿En KB? ¿En KB? Mira. ¿En KB? ¿Quién está ahí? Ese, ese que está ahí es todo el cómico humorístico de Sábado Gigante. No, de éxito. No, de éxito, perdón. De éxito. De éxito. Ahí están todas. Mira, el que está ahí abajo. Está en Silomio Fuentes. 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 Está Guillermo Bruce. Sí, Silomio Fuentes. Claro. Está la Patricia Iribarra. Sí, la guota que está ahí. Está en Silomio Fuentes. Está en Silomio Fuentes. Gloria Lasso está también. Gloria Lasso. La Iribita Martínez. Por allá arriba está el Pato Torre, ¿no? Sí. No. ¿No? La Islomi Ibai. Está el maestro. También está al lado de la vacancia. Y Esperanza Silva está al lado del pollito Fuente ahí, espectacular. Éxito. Y pato achurra hasta arriba parece, ¿no? Patito achurra. Patito achurra, mira. Oye, excelente la fotografía. Estamos haciendo un recuerdo con las fotos de... ¿Cómo se llama? De bigote, un archivo que tenemos hoy día en Belate. Y ahí estamos viendo, fíjate, que a Viviana Nunes. ¿Cuánto fue ese bigote? Por ahí. Por ahí. Ya estaba, lo que estaba haciendo en televisión. Estaba en concurso de belleza, lo ganaba tú. Oye, sí, es muy preciosa. Sí, muy bien. Aún. ¿Tú crees que era la mujer más bonita de la televisión, Viviana Nunes? No te podría decir que es la más. Es una de las más, porque... Ha salido muchas muy bonitas. ¿Quién es tu musa regalona, bigote, toda esta... Estos 40 años sacando fotografía de la televisión? Hay varias. El número uno sería de conocer a las otras, pero hay muchas. Pero el que tiene más cariño, la fotografía más cercana, más bonita. ¿Aquí te ve la foto? Podría ser la... Ah. Paulina Linn. La Paulina Linn, ah. Paulina Linn. Es muy a mi amiga ella. Ya. Crienta, pero te digo... Potente, ¿ah? Potente, ¿ah? No. O sea, entraba y... Toma, 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 toma. Lo dejaba que nadie compara, pues... Ella le ganaba todo. Vamos a la siguiente, porque tiene que ver con el ranking juvenil también de Sao Gigante. Mira, ¿quién es esta ahí? Este... El primero es que salimos para Sao Gigante. Esta la miren... El primero de acá, el hijo de... De Antien Trujillo, que ahora es benéfico de tu papá. Y el que sigue... Yolito... El hijo... El hijo... El hijo... El hijo... reichando con punto... Duro, espectacular. Vamos a la siguiente que tiene que ver con algo histórico, porque es Pelé en Sao Gigante, querido Linn Sigart, te cuéntame un poquito de esto. Mira... U how ¿viste lo tuareas? Uhhh, w how me dieron . Ahí tww. Foto. Y ahí teníamos fotografías color ahí, ¿eh? politically expandida. Si... ¿De qué año estamos hablando acá, del 80, mas o menos, no? Por ahí. Por ahí. 80 y cálidos... Y, y... ¿Way Bagote? Y... Y tú también pedías una fotografía para ti... Es decir, por ejemplo, ahí en el caso de que tú tebras para con Pelé, después de fotografiarlo con don francisco o cuando pelé se presentó como papá tú después contigo una foto vale mi casa pero que inmensa 50 50 por 60 mira enmarcada y autógrafiada por pelé además es una historia muy hermosa porque cuando ve la foto después 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 yo la he estado en mi casa pasaron 20 años cuando volvió al chile de nuevo o se había estado gigante y ahí recibió la autografía no le llevaste la foto después de 20 años estaba la foto ahí a mi amigo y esa la tenia enmarcadita en tu casa ahí está ahí llega mi amigo ahí está el mejor jugador de fuego del mundo claro el blanco es verdad es verdad porque por ejemplo te has tocado con el pd con otras tremendas figuras que fuiste el primero a sacarte selfie no me gusta la fotografía siempre profesional de la familia valverde también estaba en una fotografía recuerda el sound gigante familia valverde ahí está ahí empezó el guajardo a hacerse la moto jorge guajardo claro bigote esa sección iba en vivo o la grababan antes no es todo es el día de a todo en vivo todo en vivo ahí está la grimaneza jiménez a gloria brucemayer si yoyita y la monona y la monona oye que bonito que buenos recuerdos que buenas fotos que hacíamos ver tantas fotos revistas oye tenemos mira hay una del tío valentín la podemos tirar esa por favor señor director no el tío valentín mira ahí vamos a tener al tío valentín también alguna fotografía para que bigote nos cuente era buen comprador de fotos el tío si señor hasta el día de hoy si don bigote le puedo hacer una pregunta si regaló alguna fotografía a usted yo siempre regalo ah ok ah si pero claro porque después de comprarle 20 oye pero regalo oye si le compras 20 va una de regalo claro o sea le pago la monopita el monopita ahi esta es la esa es la como se va a saberse la mirana la mirana la mirana ah mira esta es la manzaro también ahí esta es la periodista de la gata rosa romo que trabajó como 8 años en gigante y después la teletón ok bueno eso vamos a ahi esta la de bigote a rosé contigo bigote ahi esta mi doble mira que pinta que tenia ahí bigote eh este es mi doble mira el bigote a rosé claro ahi si ustedes saben porque es mi doble ahí digo yo porque yo soy mayor que el claro yo soy 5 años mayor que el claro y alguna vez te hiciste pasar por el bigote a rosé no nunca para que esta es esta que va a pasar por mi ah muy bien jajajajaja y ahí mira esa de luchito jara mira cuéntame esa de éxito bigote ahi esta estaba recientemente pasando el cabrieta niñito le tengo muy buenos recuerdos y de vos lo acuerdas de él y de tu mamá claro porque era un niño chico y llegaba todos los días 10 cuando pagaba en el canal entraba al canal de la mano de tu mamá a buscar tu cheque a buscar tu cheque a buscar tu cheque a buscar tu cheque 12 años no tendria pues lo tu que se yo 12 años si era un niño muy lindo hoy espectacular es Oscar a los que pidió bigote el Instagram es y así te queremos agradecer que haya estado este día lunes con nosotros bigote encantado asi que vamos a ver si tenemos mas fotografia de ustedes lo que mas le sobra son fotos si pero usted lo que más le mucha plata poco Uy no te puedes quejar de mi, te he comprado altas fotos, ¿no? Esto es un favor particular, primero, votación futbolista de mi, muy potente. Muchas gracias. Lloró de repente y lloró a la ánima, pero bueno. Si le hablo. Después de las 20 te regala una, el hijo después de las 40 te regala una. Bigote, muchas gracias. El aplauso para Bigote. Bigote, Bigote, que están en elante. Atención, estamos juntos.